Bien, boliche. Vale. Frío, frío, boliche. Aún más frío. Caliente, caliente. ¡Oh, que te quemas, boliche! ¡Que te quemas! Coges el más grande, ¿eh? ¿Con qué ha sido bueno, eh, boliche? Sí, padre. Pues sabes lo que yo creo, que ha sido más que bueno. Y aquí al hecho de ser más que bueno se le da mucha importancia. Porque todo el mundo está contento. Ten. ¿Crees que es bastante para un chico muy bueno? Sí, padre. Gracias. ¿Me deja que me sienta en el sillón? Claro que sí, me gusta verte. Ándale, boliche. ¿Qué te parece nuestra ciudad? Cuanto más la veo, menos me gusta. Ya te gustará. Me largaré de aquí en la primera ocasión que tenga. Te sobrarán ocasiones para hacerlo, pero creo que nunca lo harás. ¿Se apuesta algo a que sí? Si fuera jugador, aceptaría tu apuesta. ¿Eso es todo? Es todo. Yo quiero a Whitey, padre. Tú y yo queremos a todo el mundo, ¿eh, boliche? Él me dio esto. ¿Él te dio eso? Sí, me lo dio él mismo. Adiós, padre.